Es la vicedirectora del Jardín 901, de hecho terminó hace un ratito de declarar en la comisaría por este intento de robo que sufrió la institución en la mañana de hoy. ¿Qué tal? Paula, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, a ver, contanos, ¿qué sabes al respecto? Mira, bueno, yo hoy a las 7 de la mañana recibo un llamado de Julieta, avisándome que le habían llamado de la alarma y que la puerta del jardín de ingreso estaba abierta, que había ido un móvil policial y bueno, me fui hasta el jardín y ahí me encontré con la policía, con el servicio de alarma que tenemos, que la verdad que se portaron re bien, tanto la policía como la alarma, y entramos y habían forzado una puerta para entrar y habían sustraído varios elementos. Ajá. ¿Qué se llevaron, Paula? Mira, gracias a Dios no se pudieron llevar casi nada porque al sonar la alarma... Pero tenían todo preparado para llevarse. Sí, 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 no. Igualmente la policía cuando vio que estaba la puerta abierta, ingresó y después los corrió y los atrapó, así que estaban adentro del jardín cuando ellos ingresaron. Qué barba, barba. Los atraparon, por lo que me dijeron. Así que recuperamos lo que se habían llevado y por eso te digo, gracias a Dios al sonar la alarma y la policía que estaba muy cerquita, me comentaban que estaban en la plaza por otra situación, llegaron muy rápido y los pudieron agarrar. Para mí se iban a llevar la computadora, la habían destapado, la impresora, cosas muy importantes para el jardín porque además cuesta un montón tener esos elementos. Claro. O sea que funcionó, digamos, el servicio de alarmas que pudo evitar... Exactamente. Paula, lo que no te entendí es por dónde entran. Nosotros tenemos la puerta de ingreso grande que está quedada sobre la esquina y tenemos dos laterales, por una de las dos laterales, la empujaron y la abrieron. Qué barba, bueno. Porque cuando, bueno, nos íbamos, que voy a cerrar la puerta, está forzada, vemos que además tiene como si fuera unos puntacitos que como que con algo hicieron fuerza, pero bueno, es más maldad porque de un jardín no te podés llevar nada. Sí, te podés llevar la impresora, la computadora, pero son cosas que usamos para los chicos. Qué bárbaro, ¿no? Así que bueno. ¿Y hay un detenido, me decís? No, no sé cuántos. Me dijeron que cuando ellos ingresaron los vieron salir y los pudieron apresar. Así que bueno, no sé si es uno o dos, qué cantidad son. No sé. Se habían llevado unos caloventores que había arriba del mueble o de la dirección, unos tubos de ensayos, una campera de la institución, una camperita de los nenes del jardín que se han olvidado, ¿viste? Y nosotros teníamos en el baño también, se la habían llevado. Me refiero en que la tenían, que la tenían vuelta cosas ahí adentro. Así que bueno. Ahora, yo digo, a nadie le tienen que robar, ¿no? Porque la realidad es esta, no le tienen que robar a nadie. Pero meterse con una institución, joderle la vida a un jardín, digo, con el esfuerzo, porque sabemos el esfuerzo que significa que a veces no hay plata ni para las tizas, ¿no? Digo, y que hasta, uno no sabe, porque hasta los propios hijos o los familiares pueden ir al jardín, ¿no? Sí, sí, la verdad que es muy triste. No es la primera vez, pero bueno, en otras oportunidades además nos han destrozado, han tirado plasticola, han roto cosas. Esta vez, bueno, fueron directamente a dirección, por lo que veo, que se llevaron los caloventores, se llevaron unos tubos de ensayo, los adaptadores de Wi-Fi de la computadora. Nosotros para tener Wi-Fi tenemos adaptadores en la compu, se llevaron los dos, uno estaba puesto y el otro estaba por ahí arriba, por eso te digo, no tuvieron tiempo de llevarse nada. Qué bárbaro. Y gracias a Dios, al accionar de la policía, que les reagradezco, los agarraron, y bueno, y al servicio de alarma también, que estaban ahí esperando cuando yo llegué. Yo llegué siete y ocho minutos, siete y diez, entre que Juli me llamó, que le habían llamado a ella, ya estaban todos, el despliegue, ya no había nadie en el jardín, ya se los habían llevado, se supone de los chicos que agarraron, pero bueno. Qué bárbaro. Más que nada es mal meterse con las instituciones educativas, con todo lo que nos cuesta tener lo que tenemos, porque realmente es muy poco lo que se tiene a fuerza de lo que te dan, que te da el Estado, pero es mucho lo que uno le pone y los papás también, que además son muy pocos los que pagan cooperadora. No es obligatorio, pero son muy pocos, vos pensás que son 50 pesos y es poco el que paga esos 50 pesos por mes. Así que bueno. Qué bárbaro. Bueno, Paula, te agradezco mucho que nos hayas atendido y me alegro, bueno, que dentro de todo no se hayan llevado nada, pero lamentamos el momento que les ha tocado vivir. No, no, bueno, muchas gracias por llamar y bueno, acá estamos, para lo que necesiten. Un beso grande. Obvio, y como vuelvo a decir, muchas gracias a la policía y muchas gracias al servicio de alarma que estuvieron y pudieron atrapar a la gente que nos hizo esto. Un beso grande, Paula, gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Paula Tetembor, la vicedirectora del Jardín 901, hablando con nosotros sobre el intento de robo que sufrió la institución. Siete de la mañana, ¿pero?